¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén genial En esta ocasión, bueno, como ya vean que estoy jugando Free Y bueno, esta es una colaboración con SpiceDude Y bueno, espero que les guste No comentaría el vídeo porque cuando comento, me les traigo mucho Y bien, comienza el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!